Habían demostrado últimamente que están teniendo un buen desempeño, pero ¿qué es lo que ha pasado con ellas? Mira, yo creo que aquí, tengo entendido yo que Rose sí, cuando lo pusieron en lo que es el piso aquí en el estudio, sí pasó y creo que Piñita también. Lo que pasa es que ahora el peso les hubo una dificultad en la piscina. Eso es lo que pienso yo, porque sí pasaban de uno al otro, pero ahí el peso lo... Fue la dificultad, pero de eso se trata, como dice Moisés. Entonces, hay que entrenar, hay que aprender para que vea el público, que no es ni Isis ni yo los que tenemos que apoyarlos para jugar. Siempre damos el apoyo y todo, pero dicho por el productor de juegos, no hay empeño, no hay empeño. Y esta palabra sirva para mi equipo, o sea, tienen que empeñarse yo mismo, buscar, decir, ponme este juego, productor. ¿A qué hora? Ok, voy a entrenar a alta hora, si no me sale, entrena con algo, si todo sea, pero no es que netamente la culpa puede ser del DT o de los chicos, es cada quien se quiere mejorar. Y ahora, Pedro, vimos que el equipo azul no le pasaba la toalla a Rose, y tuvo que esperar varios minutos para que puedan apoyarla. ¿Por qué se debe, o a qué se debe eso? Porque fue todo lo contrario con el equipo naranja. No, sí, ya estaban preparados con las toallas, yo por eso, yo pensé que iba a pasar Rose, y a la final fuimos a ver la toalla rapidito, Piñita fue a ver y todo, y en este caso eso me ve dicho y no. Perdón que me meta, yo bajé mi toalla porque sabía que teníamos huevos de piscina, y habían cogido mi toalla, entonces no pude pasarle a Rose. Ok, de hecho, Ainhoa creo que fue la que más vimos que estaba tratando de ayudarla, de explicarte cómo lo hacía inclusive, pero no se le pasaba la toalla a tiempo. Ahora, ¿crees que se puede tolerar algo así de esperar tanto tiempo en una sección de un circuito en específico, y que no pasen las chicas? Bueno, la verdad, indudablemente no se puede tolerar eso, pero en todo caso recordemos que hacer un ensayo es muy diferente a querer pasar una prueba en un programa donde estamos en vivo y donde hay mucha presión. Sin embargo, a mí me cuenta Piña que ella sí había pasado los péndulos con los pesos, pero recordemos que no es lo mismo que tú vayas a hacer un circuito, llegues a la prueba del péndulo con tu peso, ya cansado, ya agitado, que es obviamente en ese momento no te acuerdas si tienes que apretar bien las piernas o si tienes que colocar bien los brazos. Entonces, todas esas cosas mínimas y que son pequeñas, son las que pudo haber fallado de parte de Denise Piña, pero sin embargo, del desempeño, yo creo que Denise Piña sí lo ha estado logrando siempre, está preocupada ella siempre en cada prueba. Entonces, no sé, para no creer que sería una justificación, tú igual piensas todo lo contrario que Fercho, porque Fercho desde algunas semanas atrás lo veo haciendo énfasis en que los chicos no tienen ganas y que cuando quieren, lo hacen. Bueno, nosotros hacemos lo que podemos, hasta donde podemos, ahí ya depende del desenvolvimiento de cada uno de ellos, sin embargo, hasta donde nosotros nos hemos reunido y hemos estado en el grupo de los naranjas, siempre he visto como que cada una trata de que aportar algo, dar algo, y se le ven las ganas, como decía, o sea, todo puede suceder en vivo, todo puede suceder al momento de que tú estás en una prueba, pero pues como decía yo, si ya vuelve a suceder lo mismo, es porque en realidad, bueno, ya depende de que ellos hagan una excelente participación y obviamente que tienen que quedar bien con la fanaticada, ¿no? O sea, ya no depende de nosotros, nosotros le indicamos, le decimos, hay apoyo también de grupo y todo, o sea, no es que se la ha abandonado ni nada, como decía, eso ya depende de cada uno, del desempeño de que ellos puedan hacer un excelente trabajo. Bueno, el compromiso ya es de cada uno de los chicos, el entrenamiento también depende de uno mismo, así que en ellos está lucirse en un campo de pantalla, en un circuito o lamentablemente pues tener una conclusión como esta. Carlitos. Porque cuando les conviene, ¿no?